La llaman la madre carretera, pasa por ocho estados diferentes, tres franjas horarias Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mundo Hola viajeros, que tal estamos, bienvenidos una semana más a este mi canal Un Vasco por el Mundo Y hoy llega el día, llega esa semana donde despido ya y ya cerramos con este último vídeo Esta magnífica etapa, esta magnífica Ruta 66 Hoy os voy a hablar de esta experiencia increíble y única de recorrer una de las carreteras más famosas del mundo Uno de los Road Trip más famosos del mundo Nada menos que la Ruta 66 y además en mi caso en solitario En este vídeo os compartiré 10 cosas buenas que para mí tiene de hacer solo la Ruta 66 Y 10 cosas no tan buenas de hacerlas también la Ruta 66 solo Esto no quiere decir que no podáis hacer evidentemente la Ruta 66 en pareja, con amigos, en cuadrilla Que cada uno lo haga como quiera Pero si tienes el sueño como tenía yo en su día de hacer la Ruta 66 solo Anímate, viaja solo, por no viajar solo o por no tener a nadie que te acompañe Mejor dicho, no te quedes en casa Mi sueño fue hacer la Ruta 66 y lo hice solo ¿Por qué? Porque me apetecía hacerlo y era uno de mis sueños Aquí tengo, en el ordenador, tú no lo ves, pero tengo aquí un montón de apuntes para que no me pierda nada Y te explique todo al dedillo Esto me parece que va a tener, va a ser vídeo bastante largo O sea que saca las palomitas y si más demora vamos allá Primero te voy a decir las 10 cosas buenas de hacer la Ruta 66 solo Para mí la primera es la libertad y la flexibilidad que tienes al hacer la Ruta 66 solo o cualquier viaje Puedes planificar tu ruta y el horario sin que o sin adaptarte a las necesidades o preferencias de los demás Paras cuando quieras, vas a donde quieras Sin ningún horario, sin ninguna prisa Entonces el viaje es único tuyo Luego es verdad, cuando se viaja en pareja, en grupo o con niños o en cuadrilla Siempre hay que buscar lo que nos guste a todos Y ahí ya sabemos que hay días o actividades que no nos gustan tanto cuando vamos acompañados Entonces la libertad y la flexibilidad para mí en un viaje son esenciales La segunda cosa que diría es el autoconocimiento Viajar solo te permite conocerte mejor Enfrentarte a desafíos personales que solo te tienes a ti mismo Yo he tenido, a mí siempre me pasa algo en los viajes Pinché, pinché, además me parece que muy prontito al empezar la ruta Pinché en un maizal donde no pasaba ningún coche Estuve casi dos horas y pico esperando de que alguien vendría para ayudarme a cambiar la rueda Diréis, pero no sabes cambiar una rueda Pues no, porque en Estados Unidos tiene algún sistema un poquito diferente que la de España Entonces luego tuve suerte de que después de dos horas y media de estar con toda la camiseta lleno de grasa Me paró una mujer que parece ser que era enfermera porque venía con la ropa de hospital Y me ayudó a cambiarlo Entonces desde aquí ya sé que no me verá pero me salvó la vida O sea, una maravilla La tercera cosa buena de hacer la ruta solo es que tienes muchísimo más esa conexión con los lugareños Es más fácil que entables una conversación y hacer amigos en el camino cuando se viaja solo Digamos que estás más accesible y más receptivo al viajar solo Igual cuando vas en cuadrilla, pues igual no necesitas a nadie, ¿no? Pero cuando vas solos, pues bueno, intentas acercarte más a los lugareños Conoces más gente en la ruta Yo la verdad, aunque en la ruta 66, la verdad que poca gente vi Poca gente vi Casi siempre estaba solo Menos en las ciudades grandes, por ejemplo en Los Ángeles, Las Vegas, Chicago Y luego ya pues los parques nacionales que ya hay Se concentra mucha gente, ¿no? Como en Monument Valley, en el Gran Cañón y cosas de esas La cuarta cosa buena, yo diría que es la espontaneidad Puedes hacer paradas imprevistas y explorar lugares que no tenías en tu plan inicial Esos lugares que no tenías en tu planning Yo creo que eso también, pues bueno, cuando vas solo, que es mucho más fácil de hacer Oye, que quiero, mira, mira, que he visto hay una playita Que he visto hay una atracción que no tenía en el mapa o en el planning y quiero parar Pues bueno, pues es más fácil desviarte de ese plan cuando vas solo La quinta, el enfoque personal Yo creo que esto es también cuando se viaja solo, es muy importante Te puedes centrarte solo en tus intereses y en tus preferencias Ya sea, pues yo que sé, la historia, la fotografía, gastronomía Yo que sé, ver castillos templarios, lo que sea Entonces, que ya cuando vas con grupos ya es un poquito más difícil La sexta, desconexión y reflexión ¿Quién tienes siempre? Puedes encontrar tiempo para desconectar Si en algún caso tienes estrés diario Reflexionar sobre la vida Reflexionar sobre tus objetivos Esto es un poco en plan zen ¿No? Que siempre igual cuando estás en grupo es más difícil Que tengas un momento para ti Que siempre en cada viaje Cuando haces viajes largos Que también siempre se agradece que tengas un tiempo para ti Un poco de desconexión, un poquito de relax Siempre viene bien Séptimo Mayor interacción con el entorno ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hasta al estar solo Te puedes sumergirte Pues sumergirte Que no sé hablar Puedes sumergirte Completamente en la experiencia De este viaje ¿No? Te puedes poner más atención En los detalles Disfrutando mucho más de las cosas que haces Y al final y cabo Al final Al final Pues esto todo Enriquece El viaje que estás haciendo Solo El octavo Diría La gestión del tiempo Siempre Para mí Gestionar el tiempo En cada viaje Es muy importante Siempre Controlando completamente Tu tiempo Permitiéndote Pasar más tiempo Sacando una foto Pasando más tiempo Disfrutando De un restaurante Pues yo que sé Disfrutando un poquito más De un museo De coches Que querías ver Y dices Quiero pasar aquí Pues tres horas Pues pasas tres horas Sin que a nadie Le moleste Sin que a nadie Te ponga mala cara Y que si nadie Se enfade ¿No? Entonces Eso también yo creo Que es muy importante Una vez Que se viaja solo Luego ¿Qué tenemos? Desarrollo De habilidades Pues Lo que te he hecho Casi parecida antes ¿No? Que si tienes algún problema Pues bueno La resolución De problemas ¿No? Que tienes que tomar Las decisiones Tú solo Porque no tienes A nadie Que te diga Oye Pues si hacemos así Igual mejor Si hacemos asá Igual mejor No tienes a nadie Entonces Te vales solo De ti mismo Para tomar Las decisiones Entonces Pues bueno Eso también está bien Y luego Pues bueno Cuando llega el día Como hacía yo ¿No? Pues después de cada etapa Reflexionaba Hacía una reflexión Del día A ver que se podía mejorar Si yo haría En un futuro Otra vez La ruta 66 Lo que cambiaría Lo que no Lo que había hecho mal Lo que De donde metí La pata El planning Cosas de esas Y luego ya La experiencia Personalizada Como último lugar En el último lugar La experiencia Personalizada En cada momento Puedes adaptar El viaje A tus preferencias Creando Pues ya La experiencia Que sea un poquito Más única Y más personalizada Que yo que sé En la ruta 66 Por ejemplo Que al próximo destino Tienes dos horas Oye Que no te apetece Estar dos horas Conduciendo en coche Pues a medio camino Te paras Para explorar Alguna ciudad O algún pueblo Que está alrededor Oye Que no quiero parar A las dos horas Que quiero alargar la etapa Pues conduzco Cuatro horas más Bueno Entonces Esto es Cada uno Cuando está solo Pues lo puede hacer Ya cuando estás en grupo Pues es un poquito Más difícil Yo diría Que estas 10 Son Las 10 cosas buenas De hacer la ruta 66 Solo Pero ojo Como siempre os digo Siempre os digo En mis vídeos Que Para mí Yo siempre Digo lo mismo La ruta 66 Es una experiencia Increíble Y da igual Como lo hagas En coche En furgoneta En moto Y con quien lo hagas Solo En pareja En cuadrilla Con tus padres Da igual Cualquier cosa que hagas Según con quien Y el transporte Que eliges Tiene Cosas buenas Y cosas malas Y también Al hacer La ruta 66 Solo Como hay cosas buenas También tiene Cosas malas Y ahora Te voy a hablar De las 10 Cosas malas De hacer la ruta 66 Solo Ojo Que igual Hay alguien Que no esté De acuerdo Pero esto es Una opinión Personal Y particular Sobre todo Como me sentí yo Haciendo solo La ruta 66 Y la primera Y la más clara Es La soledad La falta de compañía Te puede hacer Que te sientas Solo Especialmente Cuando toquen Etapas largas Y cuando tienes que pasar Mucho tiempo En el coche Eso Yo creo Que es de cajón Al ir solo Por ejemplo Conduciendo No tienes Al lado Ningún compañero Ni alguien Que te dé conversación Entonces Te puedes Sentir Un poquito Solo A mí a veces Yo digo Que la soledad A veces Es necesaria Ojo La soledad Elegida Si tú has elegido Estar solo O viajar solo O yo que sé Me parece muy bien Otra cosa es Que esté solo Por necesidad O porque te ha tocado ¿Vale? Pero si es La soledad elegida Está bien Pero Eso Pues la falta De compañía A veces Pues bueno Pues te puede llevar A la soledad Dos Que hay que tener Muy cuidado Con el segundo Con el segundo Punto Riesgos De Seguridad Viajar Solo Puede ser Más peligroso Que viajar En compañía Eso Está claro Por si te pasa algo Alguna emergencia Médica Alguna emergencia Mecánica Como en mi caso Que ya te he explicado Del pinchazo Ya que no tienes Ayuda inmediata ¿Vale? Si te pasa algo No tienes ayuda inmediata Como puedes tener En compañía de alguien Pero bueno Es verdad Es verdad Que con los años Esto también está Cambiando mucho Antes Puede ser Que ni de asomo Nos atrevíamos A salir solos De casa Un poco Siendo exagerados O ir al extranjero O cruzar el charco Solo Yo he estado En Nueva York Solo He estado En Italia Solo Y es verdad Que todavía No me ha pasado nada Y toco madera Para que no me pase nada Pero es verdad Que si te pasa algo Pues bueno Igual la ayuda Está un poquito Más lejos Que si estarías En compañía Pero bueno Que no tengáis miedo En viajar solo Que también Cuando estás en compañía Pueden pasar cosas Tercera La falta de asistencia Bueno Casi igual Estaba también Un poco unida Con la segunda La falta de asistencia Yo aquí he apuntado Que no tienes A nadie Que te ayude Con la navegación La planificación O con la toma De decisiones En momentos difíciles Entonces Solo estás tú Es verdad Que si Bueno Pues ahora Tenemos mucho GPS ¿No? Pues si tienes un mapa Y no sabes por dónde ir Pues bueno Estás solo tú Y te tienes que sacar Las castañas Del fuego Solo tú Aunque puedas preguntar ¿No? La planificación Ya solo lo tienes que hacer tú Organizas todo tú Y bueno La toma de decisiones También Parecía un poco Al segundo Pues bueno Estás solo tú Y bueno Pues tendrás que decir Solo tú Cuarto Muy importante Para los que viajamos Solos Evidentemente Los costos Se incrementan Los costos Son mucho más Elevados No se pueden Compartir Los gastos Ni de alojamiento Ni de gasolina Ni de comida Y evidentemente Pues el viaje Sale un poquito Más costoso Acordaros que yo siempre En los hoteles Siempre recrimino Que no entiendo Por qué Una habitación Individual Para una persona Casi siempre Suele ser más cara Que para dos personas Es una cosa Que no entiendo De aquí Como no soy un youtuber Profesional Soy un youtuber De mierda Entonces Yo creo Que a ver si me escucha Alguien Y nos facilitan Un poquito Un poquito A la gente Que hace turismo Solo Vale Que al final Si que has decidido Tu hacer el viaje Solo Perfecto Pero bueno Vamos a poner También un poquito De facilidad A la gente Que viaja Solo En el quinto lugar El aburrimiento Cuando se viaja Solo Pues bueno La falta de Interacción O conversación Con alguien Te puede llevar Al aburrimiento En algunos momentos Aunque la verdad En los viajes Que hago yo Poco aburrimiento Hay Porque siempre Me pasa algo Y siempre intento Que pues bueno Que las actividades No sean Monótonas Que no sean Sosas Que siempre tengan Un punto de Pues algo interesante ¿No? Pero bueno Es verdad Que igual Pues por ejemplo La ruta 66 Hay muchas horas Para conducir Y ahí igual Te puedes aburrir ¿No? Porque no tienes A nadie Con que hablar Con que decir Oye mira Que etapa más bonita Hicimos ayer Y mira tal ¿No? Valorar un poquito El día Valorar un poquito Las actividades No tienes a nadie Pero bueno Esas son las cositas malas De viajar Solo La sexta La fatiga Aquí Importante Sobre todo En la ruta 66 Te puede valer Para otros viajes Pero acuérdate Que estamos Centrados En la ruta 66 La fatiga Importantísimo Conducir Largas distancias Te puede agotar Y aumentar La fatiga Y aquí No puedes Parar Y cambiar De conductor Porque estás Solo Entonces Hay etapas Largas En Estados Unidos Las carreteras Son A veces Rectas Muy 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 Largas Que parecen Que son Infinitas El calor Suele apretar Las distancias Son muy largas Y la fatiga Puede aparecer Muy rápido Entonces Hay que cogerlo Con mucha Tranquilidad Séptimo La falta De documentación En el Viaje Aquí Es más Difícil Capturar Las fotos O vídeos De ti Mismo Disfrutando De este Maravilloso Viaje En este caso El El Road trip De la ruta 66 Falta de documentación Del viaje Me refiero A vídeos Fotos No de Pasaporte Y eso La documentación Del viaje Documentar El viaje Que has hecho Tú Esto Os voy a contar Un detalle Una anécdota Que aquí Me gusta mucho Sobre todo En la ruta 66 Cuando Hagas O cuando Tienes intención De hacer la ruta 66 En muchas paradas Te ponen Como si fuera Un altillo Como si fuera Un trípode Para que apoyes Tu cámara Para la gente Que vaya solo Y se saque Su foto Me pareció Súper curioso Porque hay gente Que hace solo Entonces ¿Cómo sacas Una foto Que quieres sacar Que dices Cámara? En ese trípode Y te sacas El foto Lo que decía antes Facilidad Un poquito A la gente Que acostumbra O quiere Viajar Solo A ver chicos Perdonad Que se me había gastado La batería Estaba diciendo En el octavo lugar Menos Motivación Para Parar ¿Esto qué quiere hacer? Pues bueno Que llega un momento Que puede ser Tentador Que sigas Conduciendo 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 Y quieras Llegar Al destino Cuando antes Sin realizar Ninguna parada más Te puede pasar Ojo Que te puede pasar Puede que estás Puede que estés A una hora Del hotel Que te falten Tres paradas más Y que digas Que estás agotado Y por la pereza O por Que no tengas motivación Tires Hacia el hotel Puede pasar Y no pasa Nada Acuérdate Que al viajar Solo Lo puedes Hacer ¿Vale? No pasa nada Luego ¿Qué tenemos? Problemas De seguridad Personal Estar solo Esto es importante También Estar solo Te puede hacer Más vulnerable A robos O A otros Problemas De seguridad Cuidado también Donde os metáis Informaros bien Porque yo A mi también Me pasó Que los ángeles Me metí En un barrio Muy chungo Muy chungo Entonces Hay sitios Y hay barrios Que ni mejor Ni aparecer Y mejor Que tachéis En el mapa Que pongáis el rojo Y poner Ahí no se entra Porque cuidado Que en todos los sitios Hay locos Y hay que cuidar Y hay que cuidar A ver dónde se va O sea que Cuidado Con eso Y por último Menos apoyo emocional Casi también Pues bueno Pues casi también Estaba Con la falta De De asistencia Que no tienes a nadie Para ayudarte Pues esta Menos apoyo emocional Es que no tienes a nadie Con quien compartir Tus experiencias Tus emociones Yo que sé No puedes Si estás de bajón No tienes a nadie Que te suba Ese bajón No tienes a nadie Que te apoye Pero bueno Pero bueno Aquí lo mejor Es también Que te puedes encontrar A ti mismo Y que Te tienes que valer De ti mismo Para volver A estar Emocionalmente A tope Estos serían Las diez Las diez Las diez cosas buenas Y las diez cosas malas Te mov Y ahora Voy a tener El privilegio De darte Unos consejos Que creo Que te harán disfrutar Mucho más De la ruta 66 La primera Planifica Tu ruta Y tus paradas Con anticipación Antes De cada viaje No solo con la ruta Sino Con todos los viajes Investiga Ve vídeos Lee blogs Y planifica Bien Las paradas Principales Los alojamientos Y los puntos De interés Sobre todo Los alojamientos Acuérdate Yo en mi caso Siempre viajo En agosto Y en agosto Es temporada alta Y puede Que después De conducir Un montón de horas Llegues al destino Y te encuentres Y te encuentres Que el hotel Que querías O el hostal O motel O llámalo x No haya sitio Entonces Te recomiendo Que hagas todo Las reservas Previas Las reservas Previas Ante todo Que los tengas Ya Cogidos Importante Siempre Siempre hay que Mantener el contacto Con los amigos O familiares Siempre Siempre Cuando se viaja solo Mantén informado De tus planes de viaje Y vocación Ubicación Jesús Como estoy hoy A tu familia O amigos Yo siempre A mis padres Les doy El planning De donde voy a estar Cada día El primer día En Chicago El segundo También en Chicago El tercero Voy hasta acá El cuarto Estaré No sé dónde Vale Entonces Para que Te tengan un poquito Localizados Digamos Tercero Llevar un kit De emergencia Que incluye Herramientas Botiquín Agua Comida Yo siempre llevo Sobre todo El botiquín El botiquín Tampoco no te digo Que lleves Un desfriulgador Pero bueno Pues lo básico Lo básico Para que te saques De un apuro Agua siempre Sobre todo En Estados Unidos Agua siempre Yo compré Ya diré De estas neveras De corcho Que mantienen Super bien El frío Y ahí Iba metiendo Pues agua Comida Lo que necesitaba Cuarto Únete A grupos Y foros De viajeros Un poquito Esto viene Con la primera De poco De planificar ¿No? Investiga Grupos De viajeros Grupos De en este caso La ruta 66 Contacta Con gente Que sea Experto En X viaje Y que te puedan Echar Una mano Cinco Descarga Mapas Y aplican Y aplicaciones De viaje Esto siempre Te ayuda Que no tienes Datos Siempre ayuda A que te descargues Las mapas Offline ¿Vale? Y aplicaciones Útiles De navegación Y búsquedas De servicio Siempre Vienen Muy bien Y te pueden sacar Se puede Te pueden sacar De apuros Muy grandes 6 Haz paradas Para descansar Sobre todo En la ruta 66 No fuerces A conducir Largas Distancias Sin descanso Yo Cada dos horas Descansaba Aparte Que la ruta 66 Vas parando Continuamente Porque siempre Tienes algo que ver Pero hay tramos Donde ya no hay Nada que ver Y tienes que dar Y tienes que Echar millas Y millas Y millas Y hay que parar Hay que parar 7 Importante Mantente Hidratado Y alimentado Lleva agua Lleva snack Lleva barritas Lleva fruta Lo que te apetezca Pero El agua Súper Importante Súper Importante Porque en Estados Unidos Sobre todo En el desierto De Mohamed Hace mucho calor Hace mucho calor En Las Vegas Yo he llegado A tener 44 grados O sea cuidado 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 el aire Es fuego Entonces Lo que se suda Hay que beber Entonces os digo Que siempre Hay que llevar Agua En la ruta 66 Y en los parques naturales En muchos sitios En muchas millas No hay nada Para que puedas comprar Ni para que puedas Echar gasolina Entonces Cuidado con eso Cuidado con eso Octavo Sé flexible Y abierto A cambios De planes Yo siempre Llevo todo preparado Pero también me gusta Disfrutar De la espontaneidad Y decir Pues bueno Venga Ahora Cambio de planes Ahora en vez de ir por aquí Voy para allá Ahora en vez de ver este museo Voy a ver este museo Pues bueno Cambiar Sobre la marcha Y no te frustres No te frustres Si algo Pasa mal O si algo Te sale mal A mi siempre Me sale algo mal Siempre pierdo algo O sea que en este viaje Te voy a contar Dos anedotitas Sin más Una Que perdí El DNI No sé dónde Y la segunda Pues bueno Ya desde España En Alburquerque Alburquerque Nueva México Alquilé Alquilé No Reservé Un hotel Y mi sorpresa Es que ese hotel No existía Pues bueno Pues son cosas Que te pasan En el viaje Que no Te lo tienes Que tomar Como una frustración Personal Y tirar para adelante ¿Por qué? Porque estás solo No tienes a nadie Que te apoye En esos momentos Pero mirad Donde estoy aquí Estoy aquí Estoy bien Estoy vivo Sigo aquí No pasa nada No pasa nada Superas el problema Que tenemos problema Que el mundo nos pone un problema Lo intentamos superar Y seguimos Hacia adelante Nueve Nueve Documenta tu viaje Toma fotos Toma fotos Graba vídeos Lleva un diario Yo aquí tengo Yo siempre Uso O hago En mi viaje En los viajes que hago Siempre hago Un diario De estos Donde voy Apuntando Yo que sé Tiene un apartado diario Donde Plasmo Todos los detalles De mi vida El escribo De mi vida No De mi día Escribo un diario Saco fotos Añado mejores lugares Mejores visitas Mejores momentos Pues bueno De todo un poco Presupuesto Entonces siempre Viene muy bien Que no te gusta Documentar vídeos Pues no los documentes Saca alguna fotito Para el recuerdo Y no pasa nada Esto no es necesario A mí me gusta A mí me gusta Porque me gusta Guardar todo Por si un futuro Vuelvo O tengo que dejarlo Alguien O lo que sea Y lo más importante Disfruta Del momento Aprovecha La oportunidad Para disfrutar De cada momento Que hagas De cada visita Que realices Y en este caso Este viaje Es una experiencia Única Y memorable Sobre todo Esperar Que me voy Esperar Cuando llegas Al final Al final Ya consigues Cosas Como estas El certificado De la ruta 66 Que es una auténtica Maravilla Con mi nombre Lo que pone Que He realizado La ruta 66 No vale No vale Solo sacarse La foto Con el señal De fin De la ruta 66 En Santa Mónica California Y ya está Estos son ya Cosas Un poquito Ya Más Que te llegan Un poquito más Al corazón Y te ponen Los pelos De punta También tengo Una camiseta También tengo Alguna matrícula Que son detalles Y recuerdos Que son Muy bonitos Aparte Del Siempre Imán De frigorífico Y bueno Pues con estos A ver Esperaré Esperaré Que se fuera aquí Y con estos Puntos Y consejos Este vídeo Estaría Completo Y bueno He intentado Ofercerte Una visión Equilibrada De las ventajas Y desventajas De hacer La ruta 66 Solo Y si algún día Si algún día Seguramente Que hay Muchos más Consejos Seguro que sí Pero tampoco No quiero hacer Aquí un vídeo De dos horas Y si algún día Haces La ruta 66 Espero Que te sirva De ayuda Esta Vídeo guía Que hay Casi 70 Vídeos Aquí te dejaré Toda la lista No sé por dónde Aparecerá Igual por ahí Te aparecerá Toda la lista Y vas chequeando Todos los vídeos También puedes Seguir en Instagram Ahí te aparecerá Aunque al principio Ya te ha aparecido Y acuérdate Si tenéis Ganas De viajar Solo Hacerlo Hacerlo ¿Quién me lo diría A mí? Y mirar He estado en Ya te digo En Nueva York Estuve solo casi un mes En Italia Dando la vuelta a Italia Ahora haciendo la ruta 66 En Londres En muchos sitios En París Entonces Que nadie Te quite Ese sueño De viajar O de hacer Cualquier cosa Acuérdate Que aquel Que decía Si teníamos Miedo A vivir Mejor no nacer ¿Vale? Entonces Seguramente Que cuando viajemos Solo Haremos cosas mal Nos sentiremos Solo Nos sentiremos Tristes Pero Eso es La vida Amigos Eso es la vida Que nos pone Obstáculos Y las tenemos Que superar Día a día Viaje a viaje Entonces Si tienes Algún sueño De hacer la ruta 66 X viaje Que te quieres ir a Islandia A Noruega Yo que sé Y no tienes a nadie No te quedes en casa Vete solo Planifica Organiza Reserva Y vete Solo ¿Vale? No nos subestimemos Y vamos A hacerlo Bien ¿Eh? Entonces Eso Lo que te he dicho antes Y acabo con esta Maravillosa frase Que te he dicho antes Si tenemos Miedo A vivir Mejor No nacer Y ahora sí Me despido De vosotros El último vídeo De la ruta 66 Ojo Que igual Puede haber Algún extra La semana Que viene Sobre la ruta 66 Ya veremos Y si no Te explicaré ya El viaje De este Agosto Que llega Enseguida Que llega Enseguida Ahora sí Un fuerte beso A todos Un fuerte Abrazo A todos Y me despido Esta semana De este vídeo De la ruta 66 Que puede ser Que puede ser El fin De la ruta 66 O no Hasta luego Viajeros De la ruta 66 De la ruta 66 O no